... Uno de los primeros y más fieles contestanos a nivel de la asociación para presentar su segundo libro a cargo de Mariano y como siempre van a ser sabias palabras poeta de verdad y alicantino de verdad y os dejo con ello Andreu, que es el segundo poemario después de que publicara, como sabréis en el 16, o sea, hace de sonido casi las vanidades mecánicas cuando haga el siguiente libro no sé qué título pondrá porque si las mecánicas y la electricidad ya están los dos primeros tendrá que tener algo muy bueno yo creo que estamos aunque podemos felicitarnos porque es un poeta que desde sus versos abre un diálogo con los lectores, con las lectoras, con nosotros que lo hace desde el mundo real sin irse a otros territorios y que es capaz de escribir cosas como ser protagonista de tu propia vida produce escalofríos si ya partimos de que ser protagonista de los cruces escalofríos de la vida si partimos que nos habla de la extraña película de la vida pues bueno yo creo que ya sabemos un poco cuál es cuál es su sentimiento, ¿no? su emoción lo hace con un lenguaje nítido directo no va al corazón de las palabras y es muy divertido cuando estaba leyendo el libro y preparando un poco estas cuatro o cinco palabras me hacía mucha gracia porque hay gente que le ha dicho que Ramón es un chico lacónico y un poco extraño bueno, yo lo corro por eso lo del lacónico no lo sé pero lo de un poco extraño yo me acuerdo que la primera él organiza ya sabéis Poetas en la biblioteca de Santa Pola que es una vez al mes más o menos pues con una fórmula realmente innovadora trae a un poeta que tenga libro publicado que tenga cierto recorrido y luego abre la puerta a alguien nuevo de Santa Pola para que pueda leer versos inéditos el 90% el 99% de las ocasiones esa mezcla de gente experimentada y gente que empieza o que a lo mejor gracias o por culpa de Ramón empieza porque a lo mejor después de esa experiencia se animan y siguen escribiendo y ven que vale la pena luego mete un fondo musical absolutamente absurdo que no pega nada unos cantantes de swing mientras los poetas lloran que nos habla lo que a mí más me sorprendió lo que sé pero eso define un poco la personalidad desde el punto de vista pero lo que a mí me sorprendió es que una de esas presentaciones no me acuerdo en cual en la mía o en cuando me llevó o en otra pero yo creo que fue la primera cuando la cosa estaba ya bastante caliente dijo vamos a darnos prisa porque quiero ver la última entrega de Star Wars entonces ahí dice bueno este hombre no tiene ninguna vergüenza y lo cual es un piropo entonces claro pues es lacónico no lo sé pero desde luego un poco extraño sí yo creo que es parte de su personalidad por lo menos lo que él transmite y cuando tú lees sus versos bueno cuando los leo yo que soy un lector bastante no sé agnóstico del tema de la poesía pues ves que realmente le está transmitiendo su emoción su verdad eso hay que decirlo y que lo hace directamente sin disfrazarse sus poemas eléctricos van investigando un poco más el anterior libro reflejaba más muy buenas reflejaba más las cosas que le gustan aquí ha ido un poco más lejos y se ha preocupado por el cálido vacío de la vida eso son palabras suyas y esa es nada que habitan los planos inundados de flores y como todos los buenos poetas es pesimista pero que es un truco que tiene obtenemos los poetas hay que ser muy pesimistas aunque la vida no sonría porque parece que si estamos hablando de alegrías pues no tiene la misma carga dura lírica y bueno él plantea eso que trata de soñar en lo mejor en el mundo posible pero luego dice que las grandes esperanzas nunca las cumplimos él sitúa su poesía pues todo esto está escrito por él entre hay unos versos que dicen que su poesía está entre la mentira del deseo y la certeza de la nada entre lo que queremos que sea el mundo y lo que acaba siendo hay algo rocan rorero en esta que me gusta muchísimo mucha influencia de esa poesía en fin ya sabéis guitarras eléctricas él en su pesimismo dice bueno eso es un poco salvaje que la poesía y la vida son una batalla perdida yo creo que hace un segundo poemario pero escriba a partir del Tito se toma un poco con la cantidad cantidad de obra que tiene todavía por delante y de influencias y de visiones del mundo de la vida pues bueno yo creo que es un poco salvaje pero es que además se atreve en un poema dedicado a un amigo nuestro que no está aquí se atreve a decir que el poeta no tiene nada que decir a escribir que el poeta no tiene nada que decir negación total de lo que él hace pero no es verdad digamos que él se ha puesto muy triste en el momento de terminar con lo escrito porque él tiene mucho que decir porque los poetas que conocemos tienen mucho que decir afortunadamente si los que conocemos algunos de aquí mucho y porque además si no fuera por la poesía, pues estaríamos bastante peor de lo que estamos en estos momentos. Y más teniendo cuenta que el Ayuntamiento de Alcante ha caído mal en el día por la inoperancia. No iba a sacar el tema, pero... Bueno, pero yo prometo, ya que tengo la palabra, pues me tomé. Bueno, yo creo que Rabón tiene, bueno, escribe con un simbolismo muy moderno, muy... de las cosas que le gustan, las cosas que le emocionan, los elementos, está el jazz, está el cine, la música, está la ciudad, le sus citas en los poemas, pues bueno, cita David Bowie, Eteronis Monk, a Robert Johnson, Billy Holiday, Tarkovsky, Charlie Parker, incluso cita a Bambino, que es uno de los grandes dioses de la música universal. Bambino, ya sabéis. Influencia de mi padre. Por tu padre, pues estás en deuda con él. Porque es lo más increíble. Bueno, es que me aprovecho a hablar de Bambino, que habré... Bueno, yo creo que es un placer y es un descubrimiento y él va a leeros algún, supongo, ¿no? Sí. Algunos 45 poemas. Sí, sí. Tres horas y media. Tres horas y media. Yo creo que él nos habla de la soledad, nos habla de los sentimientos a través de imágenes cotidianas, a través de imágenes que nosotros tenemos en nuestra vida, que se va a buscar un libro en la biblioteca buscando algo y encuentra otra cosa, que sí, bueno, he sentado en la cafetería, bueno, como es la poesía, ¿no? Cuando la vida... Cuando ves en la vida cosas que están ahí, pero tienes que tener ese sentimiento, esa sensibilidad para convertirlas en algo bello. Bueno, él prefiere escribir sobre la noche, tiene una manía con los astronautas bastante interesante, porque los cita a los astronautas tres veces, por lo que son sus padres, sabéis que seguro, ¿eh? Yo sí, yo sí. ¿Eh? Bueno, pero bueno, es una forma poética también de mirar las estrellas, ¿no? Y, eh... tiene imágenes, pues plantear que quien crea es un pintor, un fotógrafo ciego, ¿no? Por ejemplo, que crea imágenes y luego hay una cosa que no se la cree ni él, que dice que es casi poeta, porque es casi místico, le han dicho a alguien que es casi místico, bueno, casi no existe, es como decir, está casi embarazada o no está casi, o está, o lo está, o lo está, no tiene sentido, pero una cosa que él hace, con humildad, ¿eh? Fue una anécdota real, ¿eh? Fue una anécdota real. Bueno, pero podría ser puesto el nombre y así no hubiera sido una venganza. Sí, pero no lo has hecho, entonces yo tengo que, pero bueno, y con mucha ironía. Yo creo que Ramón es un poeta lleno de una cosa que se llama romanticismo, aunque no lo parezca, ¿eh? Aunque hay poemas de amor, pero aunque no insista mucho. Y yo creo que lo mejor, a mí me ha gustado mucho el libro, a mí me gustan mucho los libros que a partir de este... ¿Esto es tuyo? Coge, coge. Este es capaz de decir, delviles pobres, delviles falla foros, ¿no? De visión a la estrella, ¿no? Capaz de ver, de una imagen sencilla, trascenderlo. Bueno, yo no suelo hacer prólogos y pílogos por culpa de amigos como Juanjo, que me obliga a ponerme trascendente. Hay que hacer todo. Pero a mí lo que me gusta realmente es escuchar los poemas y escribirlos, pero sobre todo escucharlos. Y nada, te agradezco que me hayas, que me hayas hecho de, no sé, ponerlo o no, ya sé que es una imagen un poco, ahora está un poco bien vista, pero no fue de espadas de aquí de... Muchas gracias. Un aplauso. Escribíse a principios de 2016 y terminé un poco el proceso de seleccionar, ordenar, en el verano de 2017. Y nació como una continuación del primero. Yo tenía un poco la intención de seguir por unos últimos poemas de ese primer libro que me habían gustado a mí personalmente mucho, que yo no he encontrado a conmigo. Que eran un poco poemas donde intentaba explicarme en la vida, situarme en la vida, filosóficamente, personalmente. Hay unos poemas donde hago ajustes de cuentas, otros poemas donde hago homenajes a personajes que me merecen. Y bueno, voy a leer el primer poema del libro. El último día dije, es el primer libro del poema. Carlos Javier Serrán, por supuesto, metió la cuña. Sí, hermano, no deja pasar uno, por favor. El primer libro del poema. Entonces, vamos a leer que curiosamente el primer libro del poema, que no siempre es así, es el primer libro que escribí de este conjunto del poema. Es el primer poema que escribí. Sí, el primer poema que escribí. Ha dicho libro. El primer poema que escribí. Como Carlos Javier igual. Si es que me gustan los presentadores, lo que han hecho. Él nos presenta con Icía, con Juan de Dios García, con Carlos Javier y contigo. Bueno, vas por la parte oscura, ¿eh? Sí, claro. O así a la alcantina. Das ahí el segundo. Bueno, pues sí, vamos a leer este primer poema que es el punto de partida de cómo me encontraba yo anímicamente a principios de 2016. El teatro, como metáfora. Cansado de ver cómo otros actores aficionados interpretan personajes que fueron escritos pensando en ti y se llevan los claveles lanzados, los vítores y la gloria de los aplausos, llegas a la conclusión. Es hora de ocupar el silencio del escenario y lanzarte a las primeras piernas que pasen por delante, beberte las noches deslumbrado por los focos y no arrepentirte de los guiones rechazados en el pasado. Ser el protagonista de tu propia vida produce escalofríos, lo sé, amigo mío. Pero no nos van quedando muchas más opciones a los que decidimos hace ya tiempo vivir de esto, del teatro. Voy a leeros un poema que está gustando, que está gustando de la gente, que también habla un poquito de esa sensación de situarte en la vida moderna, en la vida contemporánea. El hombre moderno, listas, esquemas, prioridades, inútiles planes de futuro, quitando algo de caos aquí, poniendo un poco de incertidumbre allá, afuzando más si cabe el fuego apagado del aburrimiento, sofocando vicios que ciertamente volverán. El hombre moderno sabe que todo esto da lo mismo y no se siente hueco o transparente, ante la falta de lógico argumento en la extraña película de su vida. Al contrario, le encanta sumergirse en el cálido vacío de la nada. Gracias. Aplausos.